Compañera, 20 años después de la firma de los acuerdos de paz, a su consideración, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza para ustedes y cómo lo han aprovechado? 20 años después podemos decir que hemos contribuido importantemente a que en el país existan libertades y derechos políticos, que las nuevas generaciones de hoy y del mañana pueden ejercer sus derechos políticos. Nosotros principalmente hace 20 años derrotamos la dictadura militar en El Salvador con estos acuerdos y se inició un proceso de democratización, sobre lo cual nos ha permitido ir poco a poco garantizando el libre ejercicio de los derechos de las personas. Tenemos muchos retos por delante, como es lograr la justicia social, el desarrollo económico y por supuesto lograr nuestra soberanía. Pero el camino está iniciado y hace dos años y medio, al desplazar a la oligarquía de la administración de El Salvador a través de su partido Arena, ha comenzado otra época también de cambio en mi país, pero que el beneficio principal está llegando a los que nunca tuvieron nada, ni acceso a la posibilidad de un ingreso o de salud o educación. Ese camino también está trazado y hemos comenzado a participar en la administración de este país gobernándolo a la base también del espíritu y letra de esos acuerdos. 20 años después, lo que reafirmamos son los retos, los desafíos de convertir esta democratización que se ha iniciado en nuestro país en una verdadera democracia participativa, en lograr la justicia social, el desarrollo económico, la libertad plena de todos y como decía nuestro compañero Chafí Handal, un país donde valga la pena vivir. En este camino han derramado su sangre miles de personas, víctimas y también héroes y heroínas, patriotas, han muerto, desaparecido, han ido al exilio, han tenido un costo social. Nadie nos ha regalado nada, todos hemos lo conquistado con esfuerzo, lucha y por eso jamás podemos olvidar nuestros mártires, nuestros héroes y lo que pasó, para también ir sanando esas heridas que quedan en una sociedad. No solo se trata de construir instituciones, fortalecerlas, aplicar al desarrollo económico social, sino también de ir reparando moralmente el daño que una vez el Estado, por su abuso de poder, cometió sobre miles y miles de familias. ¿Cómo se prepara el FMLN para las próximas elecciones de marzo, venideros y qué resultados esperan? Bueno, estamos en campaña electoral, estamos disputando la Asamblea Legislativa y los municipios. Esperamos que el 11 de marzo podamos alcanzar la mayoría simple en la Asamblea Legislativa, si es posible la mayoría absoluta, como decimos. Estamos listos y preparados, llevamos buenos candidatos y candidatas, somos el partido que lleva a más mujeres en posiciones ganadoras, para darle una contribución a la sociedad salvadoreña, compañeros, compañeras con experiencia y capacidad, y tenemos las plataformas, las ofertas, para volver El Salvador más productivo, con más justicia social, más democrático. Y en las alcaldías tenemos la mayoría de población bajo nuestra jurisdicción y ahora queremos ampliar esa base para poder articular los proyectos del Ejecutivo con los proyectos municipales, para volver los municipios en sitios modernos, productivos y seguros. Queremos recuperar la capital, nosotros la gobernamos durante cuatro periodos consecutivos, Arena hizo una trampa, llegó a la alcaldía, pero lo que ha venido sucediendo es que la población no participe en las decisiones del municipio y tenemos un municipio que no es productivo, no es moderno y no es seguro. Entonces nuestra idea es recuperar nuevamente la capital de San Salvador. Esta gran batalla política electoral está apostada para el cambio, para continuar el cambio que hemos iniciado hace dos años y medio con el gobierno del presidente Funes, de Sánchez Serén, para articular todos estos esfuerzos, así que el país realmente sea una alternativa y en el 2014 el Frente Farabundo Martí pueda nuevamente continuar gobernando El Salvador. Por último compañera, en Panamá se construye el FAD, Frente Amplio por la Democracia, se está construyendo aquí en Panamá. ¿Qué mensaje o qué consejo le puede dejar a quienes construimos esto aquí en Panamá? Bueno, mira, yo pienso que los pueblos construyen sus opciones para poder disputar en la lucha política, económica y social de sus países. Si este esfuerzo se está construyendo, yo le deseo el mayor de los éxitos a toda esta fuerza política viva y esperamos que en estos próximos meses ustedes puedan organizar la población, llevarla a su lucha política y social y que el pueblo le va a reconocer con un merecido triunfo. Nos encontramos con el compañero Fernando Cebamano, presidente del Frente Amplio por la Democracia. Compañero, ¿qué le pareció la presencia de la compañera comandante y militante Nidia Díaz? Bueno, definitivamente ha sido una gran oportunidad, en particular para los jóvenes que abordan la política. se celebra o se conmemora la firma del Tratado de Paz en El Salvador, 20 años, el 16 de enero de 1992. Yo creo que es importante porque allí se puede conjugar lo que fue la experiencia de lucha, del sacrificio del pueblo salvadoreño y la conducción política heroica y acertada del Frente Farabundo Martí por la liberación. Nosotros vimos en ese periodo previo como la oligarquía, el imperialismo norteamericano invirtieron cientos de millones de dólares en equipos, tropas, para aplastar esa resistencia, esa lucha, y se tuvieron que convencer que no era posible derrotarlas en el campo político. Y se da así esta firma, este acuerdo de paz, en donde se abren posibilidades de desmilitarización, se abren posibilidades de mayor respeto a los derechos humanos, se abre la posibilidad fundamentalmente de democratizar la participación política electoral en el país. Nosotros en Panamá estamos viviendo casualmente un retroceso en esas libertades. Ellos lo lograron después de una larga lucha y eso permitió la participación y llegar al poder político en El Salvador. Hoy el FMLN constituye la principal fuerza política en el país y representa una esperanza para el pueblo de una vida más digna, una vida con paz, con progreso social. Yo creo que esta experiencia debe ser considerada como muy importante para todos nosotros. Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo es liberación Liberación, liberación, liberación ¡Liberación, liberación, liberación, liberación!